Tela, ex titular de la CUMAR, que es la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y queríamos hablar con él, bueno, para charlar hace mucho que no hablábamos. Te saludo Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre. Bien, bueno, aprovechar para, si querés, charlar de cómo ves este momento, hace mucho que no hablamos, pero por otro lado, hablar de que están capitalizando una construcción que no les pertenece, ¿no? La posibilidad de que el riachuelo tenga una parte de navegación tiene que ver con tu gestión al frente de la CUMAR, yo lo charlaba con algunos compañeros ayer, y bueno, también me parece que está bueno poner en valor qué se hizo, qué se está haciendo y qué va a pasar, ¿no? Bueno, a ver, sí, salió la noticia de la navegabilidad en un tramo del riachuelo, que en realidad es algo que se resolvió en septiembre del 2023, fruto de un esfuerzo muy grande, de un gran trabajo realizado durante muchos años. No solamente nuestra gestión, que fueron los cuatro últimos años, que la verdad que ha sido, yo tengo un balance positivo, porque creo que se ha intervenido y muy bien, y tenemos un resultado que, entre otras cosas, se expresa en ese tramo de navegabilidad que implica que el río ya no es lo que era, en relación a la contaminación y a la posibilidad justamente de la navegación. Pero esto tiene una historia también, no solamente conmigo, o sea, hay una decisión, primero de crear la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es la CUMAR, que es una decisión de Néstor Kirchner, hace 18 años. Hay una causa, que es el fallo Mendoza, que tiene que ver también con la responsabilidad del Estado en el saneamiento de la cuenca. Hay un trabajo de muchos años y logra estos objetivos, pero más allá también de la importancia de poner en valor lo que se ha hecho durante muchos años, es una articulación entre distintos niveles del Estado, una articulación ministerial, porque el saneamiento de una cuenca necesita un abordaje multidisciplinario, con muchas aristas, tiene que ver con el control industrial, tiene que ver con la limpieza del espejo de agua, tiene que ver con los efluentes cloacales que contaminan, tiene que ver con muchas cosas. También una cosa que, más allá de esto que decías vos, de querer, digamos, apropiarse de un trabajo que tiene una historia y que obviamente los 200 años de contaminación no se hubiesen podido jamás resolver en cinco meses de gestión de nadie, por lo tanto tiene una historia, y en este caso particular fue algo que se resolvió previo a la llegada de este gobierno. Más allá de eso, también es todo lo contrario a lo que dice este gobierno, porque si este es el gobierno que se jacta de que el Estado es una organización criminal, que ellos quieren destruir, imagínate, Cintia, que esto no se hubiese podido lograr sin el Estado. O sea, no hay ninguna posibilidad de... No hay manera, no hay manera. No hay manera, entonces vos decís, no hay ninguna manera de poder hacer el sistema riachuelo, que es una mega obra cloacal, sin presencia del Estado, que es uno de los efluentes contaminantes más importantes del sistema riachuelo. No hubiera, no se hubiera podido sacar todos los barcos hundidos o todo lo que estaba hundido en el riachuelo para permitir la navegabilidad si durante años no hubiese actuado el Estado para sacarlos. Sin Estado eso no hubiese pasado. Sin Estado no hubiese habido relocalización de las viviendas que estaban sobre el camino de Sirga. Sin Estado no hubiese habido limpieza del espejo de agua. Sin Estado no hubiese habido control industrial y programas de reconversión industrial para que esa producción no sea contaminante. O sea que esto además de poner en valor cuál es la historia y quiénes han aportado en esa historia, además también discute el concepto de este gobierno, del gobierno actual que cree que esas cosas pudieran salir de algún lado mágicamente sin presencia del Estado. Es más, el presidente actual se va a decir que no hay importancia sobre la contaminación de los ríos ni nada por el estilo. O sea que es todo lo contrario a lo que ellos fomentan que hay que hacer. Este resultado es fruto de hacer lo contrario a lo que ellos dicen que hay que hacer. Claro, es importante poner en valor eso, poner en valor el contexto y agradecerte estos minutos y pedirte justamente cómo estás visualizando este tiempo donde el propio Millet se presenta como topo del Estado para destruir el Estado por dentro. Bueno, es lo que yo te describía en el caso del saneamiento de una cuenca o en el caso de intervenciones estatales justamente para mejorar la calidad ambiental y mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en el caso del Riachuelo, de 6 millones de personas que viven alrededor de la cuenca. Pero eso pasa en todos. El retiro del Estado pasa... Mirá, acá en Morón estuvimos recorriendo obras paralizadas por el Gobierno Nacional. Esos son puentes que atraviesan el ferrocarril Sarmiento que están construidos al 70% y abandonados. Escuelas que están construidas al 50% y abandonadas. Un centro universitario construido, iniciado la construcción y abandonado. Por todos lados tenés obras paralizadas por el Gobierno de Millet creyendo... Yo creo que ni siquiera ellos lo creen, digo, como argumento de que la actividad privada o el mercado va a resolver eso. El mercado no va a resolver absolutamente nada de eso porque el mercado no le interesa resolver eso porque el mercado no le interesa es tener rentabilidad. Y como hablábamos recién de Acumaro, como te estoy describiendo, por ejemplo, obras paralizadas en Morón, eso no lo va a resolver absolutamente nadie. Una ruta, un camino, una obra cloacal... Todo lo que está paralizado en todos los municipios del Bonobal y te pongo los ejemplos de Morón concretamente. Pero bueno, esto tiene que ver con un concepto. Es un gobierno que viene a ser un ajuste clásico brutal, como lo han hecho en otras oportunidades que han tenido la chance de gobernar. Esta derecha liberal brutal con un nivel de crueldad, de cinismo, de perversión que quizás no estábamos acostumbrados a ver. El mismo modelo con esa cuota de perversión, de cinismo, de crueldad, de insensibilidad que impacta en el conjunto de nuestro pueblo brutalmente. Por eso hoy estamos viviendo una situación de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento en la mayoría de los barrios y en todos los sectores. Porque el impacto de esto empezó con la devaluación a los dos días de asumir, después con el DNU, con liberar los precios, después obviamente queriendo destitucionalizar esa desigualdad con la ley base. Entonces, es un momento de, digamos, de mucho ataque a lo que sería el sistema de derechos construido a lo largo de nuestra historia en nuestro país. Martín Sabatella, queríamos tener un ratito de comunicación con vos para poner en valor justamente ese tramo de navegabilidad del Riachuelo y de paso charlar un ratito. ¿La seguimos en cualquier momento? Cuando quieras. Yo creo que es importante las dos cosas. Me parece obviamente que está bien poner en valor quienes aportaron para que esto suceda a lo largo de la historia de Acumar, pero sobre todo poner en valor que esto no se hubiese podido hacer si no era haciendo lo contrario de lo que este gobierno dice y es con un Estado presente que garantice los derechos, en este caso el derecho ambiental. Martín Sabatella, gracias por este rato con la M750. Muchas gracias a vos. Te mandamos un fuerte abrazo.